Mi nombre es Aquilina Palomino Capcha, soy enfermera egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, pero que me he dedicado a la salud pública, es decir, a trabajar en las comunidades, en los pueblos, no en un hospital, como es lo que comúnmente se conoce a una enfermera. Y en ese andar por los pueblos, pues es que uno ve la anemia, como digo, en carne y hueso. Y entonces eso es lo que a mí me movió para estar en ese trabajo hace tantos años. Soy fundadora de la empresa Walla, que hace como más de 20 años se dedica a este trabajo de prevenir y combatir la anemia a través de este producto Forticao, que contiene básicamente cacao y hierro hemínico. Nosotros en verdad logramos dos fondos de Innovate. La primera nos permitió validar el chocolate tanto cuantitativamente como toda la presentación comercial, ¿no? Ha sido, digamos, todo un cambio a partir de los fondos de Innovate. Hacer investigación cuesta y yo creo que por eso es muy importante el aporte de Innovate. Y también decirles a las otras empresas que pueden acceder a este fondo, porque sin fondos no haces nada, ¿no? Los fondos de Innovate fueron determinantes para muchos, varios indicadores, digamos, ¿no? Por ejemplo, antes hacíamos en nuestra batidora así con un bol, en microondas. Con esa ayuda que nos dio Innovate nos permitió a nosotros también capitalizarnos, tener más fondos y poder adquirir otros equipos. El valor innovador es el principio activo, ¿no? Que todos los productos que hay en el mercado son de hierro sintético y por lo tanto necesitan prescripción médica para su utilización. Sin embargo, el chocolate es un alimento fortificado. Entonces, cualquiera lo puede consumir, pero, o sea, no es una golosina en realidad, sino es un chocolate que le está aportando justa ese nutriente que le está faltando, que es el hierro, ¿no? La anemia te roba la posibilidad de éxito. ¿Por qué? Porque al no tener oxígeno en tus células, tu capacidad competitiva es menor que en otra persona. Invitamos a toda la población puedan consumir nuestros chocolates que son adictivos, pero también tenemos el polvo que pueden utilizarlo para las personas con diabetes porque no tiene azúcar. Y nada, puedan mejorar su oxigenación celular y ser exitosos en la vida como nosotros. Gobierno del Perú. El Perú primero.